Aquí estamos en una nueva ubicación, siempre en el mismo sitio del Cusco, cerca de Tambomachay, Kenko, que es ser consciente, consciente de algo, ser consciente de algo, es darnos cuenta de algo, la tensión, estar atentos, atentos a lo que está pasando, hay diferentes grados de conciencia, o dimensiones de la conciencia, pero, si no sabemos qué está pasando, entonces somos inconscientes, por ejemplo acá, qué es lo que está pasando, bueno, estoy mirando, muchas cosas, que me produce diferentes sensaciones, pero se puede ver más allá, que las limitaciones que nos hemos impuesto, porque nos ponemos limitaciones, en realidad, no queremos ver más allá, o no podemos ver más allá, no podemos darnos cuenta, la verdadera realidad, porque es muy chocante, no la podemos resistir, pero no porque sea mala, porque de todas maneras, estamos viviendo en esa realidad, solo que prefiero vivir, en nuestra realidad subjetiva, por miedo, por una serie, de creencias, de que estamos más cómodos, en nuestra propia realidad, en nuestra propia realidad, y en la realidad cósmica, que está en toda patria, incluso en nosotros mismos, pero le hemos vivido en un cuento de hadas, pero le hemos vivido en un cuento de hadas, donde nuestras fantasías se cumplen, fantasías que pueden ser, agradables o desagradables, pero prevenimos nuestra burbuja, no vamos a ver más allá, no vamos a ver más allá, estamos bloqueados, entonces, necesitamos hacer, un proceso de desbloqueo, desbloquear, por medio de, limpieza, sanación, un paréntesis, no me quiero dar, de gran maestro, porque en realidad, todos somos maestros, el maestro, te sana, te cura, cada uno es maestro, cada uno es maestro, hay unos que sanan, a través de la música, no sé, hay tantas formas, de enseñar, como personas hay, no sé, si, alguna vez vas a decir algo, que para ti, no va a tener mucha importancia, pero que para otro le va a servir, porque todos somos medicina, todo es medicina, una hoja de un árbol, una hierba, el bosque, el cielo, el río, la montaña, por eso en la cosmovisión, hay lugares especialmente sagrados, Jesús se iba al desierto, los yoguis de la India, se van al Himalaya, aquí, se iban al Apu, a Charizán, a Usangarte, en diferentes fiestas, a hacer diferentes festividades, diferentes cultos, porque todo, es un maestro, todo, nos sana, y lo primero que tenemos que sanarnos, es de vivir, en nuestras ilusiones, en nuestra burbuja, en maya, como dice la enseñanza Indula, ilusión, porque el mundo que vemos, solo es un reflejo, el mundo, no es realidad, nosotros mismos, somos un proyector, como una película, en una pantalla blanca, pero si prende la luz, desaparece la imagen, porque toda la imagen, que estamos viendo, es una proyección, porque todo está sucediendo, en nuestra mente, nunca hemos estado afuera, siempre hemos recogido, a través de los sentidos, las impresiones, y juntamente, con nuestras creencias, nuestros sistemas, de creencias, donde al niño, se le explicó, ese es un árbol, ese es agua, ese es esto, ese es lo otro, de acuerdo a ese sistema, de creencias, armamos, nuestra película, que la pintamos, que la pintamos, que la pintamos, los clientes, ven con el tecido, ven otro tipo de imágenes, que las que, los ojos, traen al cerebro, como la que llamamos, la última vez, la pintamos, la pintamos, la pintamos, entonces, ser consciente, darse cuenta, darse cuenta, darse cuenta, que lo que estás viendo, en realidad, no existe, no es la realidad, no es la realidad, que la conciencia cósmica, está produciendo, lo que es, animación, en realidad, más, en realidad, estás en acción, y en realidad, Ser consciente comienza por darse cuenta del proceso de creación que está realizando, continuando con lo que estaba, vamos a tratar de limpiar nuestra mente de toda obsesión mental. Vamos a permitir que las diferentes energías nos limpian. La energía cósmica entra por una abertura que está en la parte alta de la cabeza. Permitimos que entre esa energía por la parte alta de la cabeza y cruce el cuerpo pasando por la columna vertebral, los canales energéticos. Va pasando y limpiando diferentes centros energéticos que hay en la cabeza, en la garganta, en el corazón, la altura del ombligo, el vientre y la raíz de la columna y sale hasta la tierra, llevándose todos los bloqueos energéticos estancados, como aguas estancadas, jodidas, que constituyen bloqueos, a que la energía cósmica pase a través de nosotros limpiamente con un canal limpio. Después tenemos otra energía, sin dejar de permitir que la corriente cósmica pase a través de la columna hacia la tierra. Después tenemos otra energía, que es la energía que está en el aire, respiramos, tomamos esa energía, dura, y permitimos que entre a través de la glándula, la piñal, el tercer ojo, y baje también por la columna, limpiándonos hacia la tierra. Simultáneamente, sin dejar de lado el prana del aire y la energía cósmica, permitimos que entre a través de la tierra, la energía femenina, que es la madre tierra, que es la que hace que funcionemos. Ahora, dirigimos a donde sentamos dolores, a donde sentamos molestias, en los órganos internos del abdomen, los órganos internos del abdomen, y las memorias en los músculos. Entonces, estas tres energías van a liberarnos de nuestras presenciones mentales, de la realidad en los órganos internos de la realidad en que estamos, y nos va a permitir percibir, pero no con los sentidos, sino con la piel, con el cerebro y corazón, el plexo solar, las energías que nos rodean. Si prefieren cerrar los ojos, agitarse del sentido de las imágenes, pero de todas maneras, el oído, el tacto, el viento, calor, frío, todos esos otros sentidos también nos pueden crear imágenes ilusorias del mundo que nos rodea por eso tan solo recibamos la energía y no las imágenes, sonidos u otro tipo de creación mental pero tratemos por medio del tercer ojo del oír profundo del sentir el corazón y el plezo solar las energías que nos rodean nos atraviesan o nos llegan la energía del sol que aunque es luz no la vemos solo vemos el reflejo de la luz en los objetos donde se desintegra la luz en diferentes colores que nos permite percibir diferentes matices que producen imágenes y sensaciones también el sabor los olores casi ya no los percibimos por estar en la mente por estar en la mente los delicados y sutiles matices que provienen que provienen de la vida de las plantas de los árboles que es también el sentido del gusto de los sabores la brisa el prana la energía blanca limpia sanadora que está en el aire penetre por nuestro tercer ojo igualmente sigue el camino hacia la tierra o que se dirija limpiando nuestro organismo nuestras memorias musculares nuestras enfermedades y salga de nuevo por la nariz la energía de la tierra femenina reproductiva que suba en nuestros órganos sexuales se dirija a la diferente parte del cuerpo donde sentimos dolores memorias cargas pesos puntos sean liquidificados y puedan ser eliminados por la respiración por el prana por la energía cósmica y por la misma energía femenina de la tierra la tierra la tierra es capaz de recibir todos los desechos la tierra nos ha creado y somos reciclables todos los desechos enfermedades dolores memorias desagradables mentales emocionales y físicas la tierra la tierra la tierra la puede reciclar mejor dicho es su gloria poder reciclarla porque todo lo que la naturaleza ha creado no puede reciclar más aún todos esos desechos son evolución y mayor conciencia para la tierra aunque por individuos no nos sirve la tierra puede generar mayor valor agregado en el sentido vibracional armónico energético para evolucionar ella a través de la evolución de sus criaturas así que no tienes que quedarte con esas enfermedades con esos dolores con esos malestares con esos sufrimientos entrégaselo a la tierra a través de los canales energéticos que he mencionado de la energía cósmica de la energía cósmica que viene arriba de la energía prana justificadora justificadora sanadora el aire la energía femenina que hace producir crecer todo aquí en esta tierra en este planeta a través de esos canales también puedes hacerlo a través de la piel directamente y adentro hacia afuera por el plexo solar y a través de todo el cuerpo energético que somos nosotros y que abarca más allá de nuestra piel y que está en contacto con todas las energías permitamos pues ser limpiados ser exonerados por todas esas formas a la vez percibiremos que todo lo que queríamos que den objetos alrededor de nosotros solo es energía 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 que llega a nuestros ojos como luz como vibración fotoeléctrica de diferentes frecuencias llega a nuestros oídos a través de ondas sonoras transmitidas por el aire sensaciones en la piel que llegan como energías también de diferentes maneras energías que vienen de la tierra para conducir el metabolismo por el cual nuestros cuerpos están vivos haciendo continua transferencia de elementos de diferentes índoles incluso dentro de las células se realiza toda clase de actividad vital movimientos que es la vida que es la vida démonos cuenta pues de lo que hay adentro de lo que recibimos de afuera de los procesos de sanación y limpieza que se llevan a cabo seguimos los ojos abiertos desenfocamos la mirada relajando los músculos que controlan el movimiento de los ojos desenfocamos la atención en algunos puntos focales para percibir cosas en especial y ponemos en funcionamiento la visión periférica que se recibe a través de los de las partes externas del ojo alrededor del ojo y no del punto focal para eso relajamos los músculos que están relacionados con enfocar la mirada en objetos en particular y percibimos todo el globo el globo periférico de los ojos y la energía que llega ahí de esa manera no estamos proyectando ni creando ninguna imagen y podemos percibir todo como energía sin hacerle caso nada particular sin hacerle caso nada particular respiramos y relajamos nuestro corazón nuestro centro emocional nos relajamos de todo tipo de tensiones miedos ansiedad deseos estrés relajamos alrededor de la garganta donde existen también muchas muchos condicionamientos mentales en relación a las otras personas en relación a las comparaciones con justificación de nuestra individualidad superioridad o inferioridad desde el chakra del mismo asociado con las preocupaciones por estar dando vueltas al mismo asunto a la mente cuando ya se ha encontrado una solución y nos lo guiamos y volvemos a dar vuelta al mismo problema relajamos y descargamos esa energía estancada permitimos que en el plexo solar se abre a la energía de la naturaleza al espacio vital para el espacio interior y le damos un espacio limpio y puro dentro de nosotros esperamos esperamos que ese espacio invada todo nuestro ser toda nuestra enfermedad y maletares se disuelvan alrededor de nosotros y vayan saliendo como sale la oscuridad huyendo de la luz entonces permitamos que nos invada esa luz esa luz que entra por el plexo solar es la energía vital que invada todo nuestro cuerpo nos limpia y expulse todas las energías negativas acumuladas en los órganos en los músculos junto al cuerpo cuando la energía se mueve en el cuerpo es como una corriente lo que llaman los chinos llaman el ki o el chi el chico es el trabajo con la energía es una técnica china para mover la energía con esa energía pueden hacer acciones asombrosas pueden tumbar a una persona pueden mover objetos incluso pueden encender en fuego un papel pueden hacer un choque eléctrico muy muy que la persona puede sentir un realmente choque eléctrico ¿por qué? porque esa energía está en todo y nosotros tenemos la capacidad de mover hay muchas cosas que nosotros podemos hacer simplemente con la intención nosotros tenemos la intención de sacar una energía que me está doliendo en la cabeza y hacer que esa energía se disipe no es reprimir el dolor de cabeza a la contra es la necesidad de atención para que toda su fuerza se desmanezca el poder de la intención con solo el poder de la intención podemos mover muchas cosas entre nosotros podemos sanarnos de la naturaleza lidando de enfermedades y dolores de la naturaleza 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 pero que normalmente están en los músculos, en la memoria muscular, o en la memoria biológica. La memoria biológica es cómo nos sentimos, nos vemos a nosotros mismos. O sea, es cambiar a nosotros mismos, sólo con el poder de la intuición, eliminando programas, grabaciones, que ya no queremos, que no nos sirven. O sea, puede ser un trabajo complementario también con la técnica de sanación de los sufrimientos, pulsando los sufrimientos energéticamente. Puesto que todo es energía, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros traumas, nuestros dolores, nuestra enfermedad. Todo es energía, nosotros mismos somos energía, nuestra intención es energía. Entonces, aprendamos a mover la energía, las diferentes energías dentro de nosotros. Permitir la energía femenina de la tierra, de la Pachamama, Budevi, en sus diferentes formas, en sus diferentes personalidades, que pueden cambiar a una velocidad increíble, con la rapidez del pensamiento, o de darnos cuenta de ser conscientes de nuestras percepciones. Estamos rodeados de seres que no percibimos. Bueno, en realidad sí es posible, pero bloqueamos tales imágenes. ¿Por qué? Porque para nosotros es demasiado. No sabemos cómo entenderlas mentalmente. Y si no las podemos entender mentalmente, preferimos simplemente mirarnos cuenta. Ser inconscientes de eso. Pero sin embargo, estamos rodeados de toda clase de seres que no queremos percibir. De lo que percibimos. Pero bloqueamos nuestra conciencia. Y darnos cuenta. Estoy viendo el aura del árbol. Es como cuando vemos el calor en una calle. Cuando estamos viajando en autos. Así es. Así es. Sé que lo bloqueo. Sé que lo bloqueo. El cerro. Las nubes. El aire. El sistema emocional. Puede percibir emociones sutilísimas. De inmensurable belleza. De la hoja como personal y la tierra, Normalmente, revimos en un estado de miedo defensivo. Que estamos enfocando nuestra atención, en cualquier cosa mala, En contra de nuestra vida, en nuestra existencia. que pueda amenazarnos, amenazar nuestra vida y nuestra supervivencia. Entonces, cuando ponemos un escudo defensivo, para filtrar todas las emociones de alta calidad, para filtrar todas las emociones de alta calidad, vivificantes, vibrantes, y preferimos mantener nuestras pesadas energías enfermas. Pero no. Dejemos que las energías sútiles de alta frecuencia entrar a través de la piel y inscribir en nuestras vibraciones pesadas, hacerlas levantar de frecuencia, y hacerlas las emociones generadas, ¿Ahora lo escribí? Yo se lo escribí. Yo estoy haciendo un poco de tiempo,